La locura del amor En mi habitación Las promesas del ayer El viento las llevó ¿Quién podrá darme calor En el frío de mi casa? ¿Quién querrá darme una flor Una luz o una esperanza? Necesito un nuevo amor Necesito una ilusión Alguien con quien olvidar Que tú nunca volverás Alguien con quien compartir La alegría de vivir Alguien que quiera encontrar Un camino y una luz Busco a alguien como tú La locura del amor Se cura con amor El cariño es como un niño Que busca calor La locura del amor Se cura con amor No habrá nadie Que te quiera tanto como yo ¿Quién podrá darme calor En el frío de mi casa? ¿Quién será? ¿Quién querrá darme una flor Una luz o una esperanza? ¿Quién será? Necesito un nuevo amor Necesito una ilusión Alguien con quien olvidar Que tú nunca volverás Alguien con quien compartir La alegría de vivir Alguien que quiera encontrar Un camino y una luz Busco a alguien como tú La locura del amor Se cura con amor El cariño es como un niño Que busca calor La locura del amor Se cura con amor El cariño es como un niño Que busca calor La locura del amor Se cura con amor El cariño es como un niño El cariño es como un niño Que busca calor La locura del amor Se cura con amor El cariño es como un niño Que busca calor La locura del amor Se cura con amor El cariño es como un niño Que busca calor